En nuestro universo todo el fiesta, aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES. El player básico del game, por tal chicos, con el el que sigue fue el Xbox y otra Play. Y es el Nintendo, todo el que te vea corriendo, el juego se rey, todo en la historia del game. Sí, exactamente, voy por Simple Plan. Quiero ver eso. En nuestro universo todo el fiesta, aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES. El player básico del game, por tal chicos, con el el que sigue fue el Xbox y otra Play. Y es el Nintendo, todo el que te vea corriendo, el juego se rey, todo en la historia del game. ¿Veis al estudio, en la arriba? Sí. Parabén, maravilla. No hay nada. Unas parades. Los grabo y los transmito el viernes. Si me da la señal. Simple Plan. Pero qué diablos, es que no han sacado el cartel por día. Oye, pero ya vas a ver a este Adolfo, ¿dónde tú? ¿A quién? Adolfo. No, voy a irme con Brian, el Festus. No, por eso, pero, o sea, pues sí los puedes poner que acuerdas y como, caramba, nos vamos a ir a la entrada B. Yo creo que sí. Porque cuando fuimos a Puebla, me los encontré. Y yo creo que sí los podría ver allá. Oye, entonces, ¿ya está lesionado, Doc? Gente hermosa de Twitch, mi estimadísima Maris Towns, Ian Ska, ¿no gustan pasarse a Facebook? Arlo, lú. Porque está un poquito más estable allá y pues... Ahí ya sí nos pueden dar dinero aquí. Ah, exacto, exacto. Entonces, ahí te los vemos, muchachos. Son un amor. Ya está, listísimo. Hay carpetas aquí... Moradas. Pero ya está en el montón. Sí, yo compré una... Yo compré una moradita. Va. Gracias. Ay, pues empezamos un poquito tarde, pero ya empezamos, chicos. Estamos de vuelta. Hubo problemas técnicos, pero ya saben cómo es esto de la tecnología. ¿Y sabes cómo somos de tecnología? Yo no la entiendo. A la teoría del gaming le gusta el stream. Gracias, teoría del gaming. No, pues dejen su Wi-Fi, chavo. Ah, ya reyó, chavo. No sé si soy yo, pero... ¿Qué onda, dice Ado? ¿Y qué onda, Ado? ¿Y cómo estás? Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias por tu apoyo. En serio, eres una persona muy genial. Tan genial que le debes su juego de Fall Guys, ¿eh? Que algún día lo haré, algún día lo haré. No se me olvidó. Yo soy un hombre de palabra. Pero no de palabra inmediata. No lo sé, Adi. ¿Y tú qué opinas? Como que no me convences. Dime algo que no te haya cumplido, papito. No, pero no es sí o no, sino cuándo. Quiero que lo fascina. Por eso, dime, dime. Dime alguna vez que yo te he dicho, mañana mismo está y no estuvo. Varias veces. Varias veces. No es cierto, baby. Claro que sí, hasta en el mismo, Scoop. Nah, qué. Mira, yo te dije, te prometo que vamos a pasar nuestro tete. Y lo hicimos, nada más lo hicimos seis meses después. Ah, es que esa fue tu primero. Tú me dijiste, vamos a acabarlo en esto. Y llegaste un día y ya no lo hice. Ah, qué chingado, no es cierto. Sí, cierto. Así que no te engañe, Adi. Oye, si esto me diría hasta que terminara de jugar. Oh, esos. ¿Ustedes tienen que jugar Fall Guys ahorita? O sea, si ahorita les digo, pasó un milagro y puedo jugar Fall Guys en este momento. ¿Podrían jugarlo ahorita ustedes? No creo. ¿Lo tienes tu panda? Porque podría ser algo rapidísimo y juego hoy ahorita. No lo tengo. Me lo puedes descargar, ¿no? Depende. ¿En cuánto está? Ya trabajas, güey, si ya no es impedimento. ¿Y eso qué? Todavía tengo que hacer el retorno de la inversión. Mira, si nos preocupara eso, jamás hubiéramos ido a tantos conciertos. ¿Por qué crees que tiene que haber retorno de esa inversión, Campos? Vive endeudado, está chido. No, no es cierto. No, no es cierto, gente. Es la mitad. Mejor piénsenlo y ya están. No, David, las cosas tienen que ser así en el momento, si no, no. ¿Tú tienes en qué jugarlo, Doc? Yo sí. Yo sí lo tengo. Es que tengo un Xbox Series X en frente de mí, güey. Y no está el dueño, entonces. Podré buscarlo. Y ahorita te cae el dueño. ¿O qué se fue a su casa? Ajá, ya no está. Y no va a llegar hoy ni mañana, entonces. ¿Pero a poco Fad Guys está en Xbox? Ah, no. Creo que no, ¿verdad? Creo que no está. Ah, entonces olvídalo. Olvídalo, güey. Olvídalo, amigo. Olvídalo. Olvídalo, güey. Ahí está. Ay, aquí vi otro arriba, güey. Qué payasada. También hay un escopeta automático por si lo quieres, pandita. Esta es una. Perfecto. ¿Quién es el que te da ahí el traje de Tarzan? Ah, panda. ¿De Tarzan? Ajá. ¿Cuál Tarzan? Ok, ¿quién es? Del bicho. Sí. Es un gladiador, güey. El camino, así es. No meches, Tarzan. Ah, sí, sí. Pero, ¿por qué trae de chita el... Oh, pues, los gladiadores no saben chitas? Pues, no sé. Pero me suena que no. Por eso, por eso, por eso vayan a la escuela, chavos. Según Ben Hur, según Ben Hur, no. Ah, ahí viene la zona. Ah, vale, ver a quién fue. Un bollitosito. No sé. No sé. Ni ganas de llegar al cielo. Ah, vas a andar de llevar. Hijo de la verga. Cabra, estamos en el mismo equipo. No sé, ¿no? Pero ver las peleas. ¿Cómo que no hay internet? 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 Hay alguien allá, ¿no? Uy, ya llega al nivel 96. Dice, se traba un poco. Sí, perdón, no se le di. No se le pueden creer nada al doc, porque sale... Ay, es que luego lo desconfiguraron. Hoy, 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 hoy el chico Fall Guys. Ya, ya. Fall Guys en Xbox. Si no te cabe, no repartas. Yo se puede jugar Fall Guys. Sí, pero a ver, transmíteme bien, güey. Eso me sirve más que a que juegues Fall Guys. A ver, tú transmite. Nah, eso no es parte del trato. Ni eso puedes, Campos. Teóricamente sí podría. No, pero no puede jugar. No puede jugar. No puede transmitir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven para acá. Ven para acá. No vayas a la luz. Hay un pendejo aquí. Y ya no tiene escudo, el güey que está aquí dentro. Ya me mataron, Campos. Ah, vale, venga. ¡Oh, y buenísima! Nada más creo que viene un equipo ahí entero, güey. Ah, vale, madre. Primero, tercer lugar. Nada más. No está. ¿Ya estás, verdad, pinche Doc? Ya. Ya, ya, ya. Hay que salirnos a la sala. Para que entre el Doc. El Jorjito. Oye, y a ver, cuéntanos, Doc y Adri. Vi unas fotos muy incriminatorias de su parte y videos. El señorito. Ay, cuídense mucho. Ay, ya no salgan, no se expongan. Voy a un concierto. Al aire libre. Al aire libre. Con cubrebocas. Pero había mucha gente. Pero había... Estaba al aire libre, estaba corriendo. Y llovió. Y... Llovió. ¿Seorio? No, que sí. No, que sí, llovió. Está, estoy diciendo. Estaba lloviendo. Todo listo. ¿Enterido? Ah, falta uno, ¿no? Ah, creo que está por tira. No sé si ya la escucha. Sí. Pero te tienes que salir de la sala, ¿eh? Hay que salirnos. Ahí está. Ah, mira. ¿Qué pasó? Ahí está. No sé si le piqué, pero me salieron todos mis amigos de Facebook que ya le dieron me gusta a la teoría del gaming. Ah, mira, qué bonita. Ay, mira, hay varias que ni les pedí. Mira, se le dieron lejos. Chido. Ya somos 254 personas. Únanse, únanse. Sí, fuimos a los Foo Fires. Por fin. Muchas gracias, Saúl Campos, por ese like en el stream. Bienvenido. ¿Qué tal, Saúl? Vamos a continuar. Luis, Rón, le gusta el stream. Muchas gracias. Bienvenidos al stream. Bienvenidos y bienvenidas. Living in the Sunlight. ¿Cuándo aceptarías venir a mi Lepa? Agarré el cable de red, lo conecté a mi Lepa y lo compartí, entonces me da la CPU. Está muy raro, ¿no? Es que está súper raro. Súper, súper raro. Ahí está el animal. Ah, bueno, entonces, panda. Bueno, o sea, ya para un poquito de problema. ¿Quieres venir a mi Lepa o algo así? ¿Tú tienes a Ana para los boletos? Sí, si quieres. Pero, a ver, entonces, o sea, tú no tienes que dar los de Coldplay. Ajá. Y Jack te tiene que dar el de Maroon 5, ¿no? O sea, ya para que en ese día tú llegues a tu hora y lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, Doc, ¿crees poder? Aunque sea nada más de entrada por salida. Es que hay un pequeño problemita. Pero poco ya los imprimía. Ajá, exacto. No he ido a imprimirlos. Pues vamos, güey, te acompaño. ¿Qué quieres, güey? Si quieres. Al mix-up que está en Badero. ¿Por qué no puedo subir? No, no menos concurrir. Al Liverpool en el centro. Nada más. Ya está de nuevo. Hay un mix-up en Paco Delta, ¿no? Mejor a Liverpool de Paco Delta. Ah, pues sí, podría ser. Es que es... ¿No, Doc? ¿No te suena? Es que hay mucha gente. Normalmente los imprimes. Normalmente voy al mix-up que está ahí en Genova. En Genova va por... Por el Anjan. Ajá, por la de Insurgentes. Ah, pues está. La glorieta de Insurgentes. El pequeño problema es que tendría que... Es que como les compré con la tarjeta de mi mamá, porque la mía no pasó, tiene que ir ella ahí. Ah, necesitan. Ah, vale. Sí. Le invitamos la comida. Le invitamos el desayuno a tu profesita. ¿No? ¿No jala eso? No creo que le guste la idea. O bueno, si no, mira, tú, Panda, o sea, nos vemos tú y yo, güey. Tú nada más damos el de Coldplay. Este... Y... Ya en la semana o algo así. O sea, igual iba el Doc de carrera, güey, un día. Sí. Yo el de Coldplay y tú me das... Los de... Bueno, y ya, pues el Pandito no es el que yo lo vea. Después. Hola, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? No me digas por qué puedo hacer eso. Ah, es más, mira. Mira, el pinche celoso de llave. Ah, me vas a dejar con los dedos respirados. ¡Ese chingado! Bueno, si no veíamos ya, si chingados. Sí, si no, yo los cambio y ya... Ya si no se los... ¿No es que no hacemos una semana? Vas a dar al Panda. Sí. Ah, pero el de Maroon 5 es el... Oye, y también hay que armar... Bueno, en su momento tenemos que armar el plan para Maroon 5, ¿no? O sea, igual nos ponemos como medio de acuerdo para que nos veamos en la entrada o algo así, ¿no? Ah, sí. Ah, de verdad. Se llevan a Ian, ¿no? ¿Llevas qué? Te quedas de ver con Ian, ¿no, de Campus? ¿Para Maroon 5? No, para el de Coldplay. En el de Coldplay le decía a Ian que... Que nos viéramos allá... Bueno, que se viera allá con Campus. Es que Ian no sabe andar muy bien por ahí. ¿Y cómo va a prender? Sí, pero... No le puedes quitar todas las piedras del camino, güey. Ya está grande. Es Niñito Frey, es acá. ¿Y cómo se le va a quitar, güey? Se traba, pana. Sí, estamos volviendo verga hoy, panita. Y es lo que hay, la neta, hoy sí. Pero no nos... Pero pues ahora sí, no. No alcanzó para más. Va a decir el pana. Sé que no están obligados a dar un desigente, pero miren la mamá que me están dando, ¿no? Es para lo que alcanza. Pero tal vez si nos vamos en el estudio, podríamos para la siguiente arreglar, ¿eh? Dispara bien, chueco, esta cosa. Vamos, apúntale bien, güey. Es como cuando... A veces con el rifle parado, güey, quieres ir al baño, se hace cuenta, tienes que ajustar. ¿Se lo apuntaría? Yo no tengo la ayuda que tú tienes, Campos. ¿Un pitote? Tú les pegas a dos metros de distancia y te lo cuentan. ¿Por qué no quieres jugar en consola, güey? ¿O con control? Con control todavía, pero... A ver, aguantame. ¿Puedes hacer una... Haz una última cosa. Sí, ya, ya, ya. Me llaman Spiderman, güey. Está ya. Hasta por allá hay un Spiderman, güey. También hay gente por allá. Sí. Están peleando, ¿no? Ah, se flanquea al lado, ¿no? Baje a uno. ¿Ah, sí? Ay, peapa. Fue pura chorro, la verdad. Ah, cómo me cae que con esto. Vayan, hijos de su puta madre. Uy, adiós, Leo Messi, 235. Ah, ¿Messi? Sí, decía. No es mi amiga. Bueno. Leo Messi. No es Messi. Ah, pues se fue a la chinga. Y dice Prismon, es Priscila. No, no era ella. Ay, sería mucha suerte, ¿no? ¿Está jugando? ¿Está en vivo ahorita? No estoy en vivo, pero... Ay, imagínate ver un destino así donde se vea cómo le parto el lorto, güey. No mames. El Campirris. Adiós ante el lorto. Y me bajaron. Wow. Bien. Déjame ver si está en línea. Venga, por el último Campirris. No, no está en línea. Ay, no tengo balas, no tengo balas. Ah, ya se, ya se encerró. ¿Y se puede desear? Total, muy difícil. Mata el tizaje, ya va a pasar el mato. Ay, pendejo, se quiere salir. Ante, hijo de tu puta madre, menos. Métete, metete. Revisite, revisite. Atrás de ti, Campos. Atrás de ti. ¿Puede que me reviva? Ay. Ay, no mames. Talió. Qué bueno, qué bueno. Güey, pero... Te repase, te repase. A ver, ya voy. Te estaba concierto. No, bueno, que ya voy a jugar con mi hermano en Call of Duty. Va, ahí estás. Qué chido que te vi tu parquero, ¿no? Gracias por la partida de... Ingenieros y doctores. ¿De qué, de qué? ¿De qué? Tú, tú, tú. Eso era como si fuera el Heal. 36. Ahí viene el día, no, ¿eh? Te veo, ¿eh? Dice que ahí viene. ¿Lo esperamos? Ah, ¿eh? Igual tardas luego en prender el Xbox. Veo en la compu, creo. Mientras no le da otra pantallazo. No, hay que darte. ¿Qué se hizo? ¿Qué está pasando, Dr. Gersi? Gracias. No, 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 no. No, no. 느 niña. ¿Quién? Sí. Gracias. Gracias. ¿Qué estás hablando? Gracias. Vale, la llena así, la llena así. ¿Qué onda mucho? Órale, ¿qué onda, Ian? Ay, mira nada más, qué hombre. ¿Qué onda, qué onda? Eh... Las 11 de la noche... El directo en Facebook va con retraso. Esta de la verga. No, esta se ajustó un poquito. Pero ahorita tengo abierto el de Twitch y el de Facebook, y el de Twitch va adelantado por unos 20, 10 segundos. ¿Tanto? Sí. Y según yo, el de Twitch venía con retraso, ¿no? Nunca venía con retraso en Facebook. Ah, está bien cabola ese globo. Es que andamos con problemas pequeños. ¿El chicle? Ajá. ¿Cómo le brincan los ojos? ¿Qué? ¿Ya acabas el pase de batalla, Luis? Estoy en el nivel 96, casi 97. Sí. Y te quedan unas horas para que acabe el pase de batalla. ¿Es hoy? ¿Hoy acaba? Bueno... Es hoy, es hoy. Es mañana, ¿no? O sea, mañana. Hoy sábado. Hoy sábado. ¿Y cuándo lo haré? ¿Chicle? Unos dicen que el domingo y otros dicen que hasta el martes. No sé cuál sea verdad. Si el domingo, el martes o el mismo sábado. Digo que el martes. No hay quien sabe por qué es puente. Y todavía no han dicho... Todavía no se ve como de qué va a ser, ¿verdad? Sí. La guerra entre la orden imaginada contra los siete. Pero no han anunciado que skins van a salir, ¿verdad? Pues se filtró. ¿O hay filtraciones de que la skin, este... Colaboración del pase de batalla o de la siguiente temporada va a ser el Doctor Strange? Ah, ese sí lo quiero. Y también este... Freddy Krueger. Ah, Freddy Krueger. Stephen. ¿Cómo chingada se puede filtrar las cosas, güey? Los archivos del juego. ¿En qué clase de mundo vivimos, güey? Sí. O sea, pero... ¿Qué mamadas, güey? Si puedes conseguir tus datos personales en Tepito, en una base de datos... ¿Qué puedes esperar? No sé, no sé. Todo lo filtran desde los archivos internos de Fortnite desde PC. Sí, sí, pero qué mamadas, ¿no? Así vivimos, así vivimos en esta sociedad. Por ejemplo, viste que según ya oficialmente ya firmó contrato Cody. Ah, sí. Hace dos semanas. Sí, ya. Ya lo dijeron que es oficial. Tiene que a mí te decime cuadra eso porque están armando una estrella con Seth Rollins de que supuestamente no tiene rival para WrestleMania. Ah, quítate pinche bot, pendejo. ¿Qué te dice, pobre God? Oye, es que sí se me hace lógico eso. Domingo, temporada 2. Eso no está confirmado. ¿Ya ves? Oh. ¿Dónde está el monstruito? Dice, puedo ver con ustedes, creo que hoy no, o al ratito para nada, es que ahorita estamos los 4. Sí, sí, sí. Rarísimo, pero aquí estamos los 4. A ver, se juntó. No mames, panda. No mames. No mames, no mames. No mames, no mames. Ay, qué inche de panda, wey. Bueno, no me está poniendo a mí, pero... Wey, qué pedido, el emperrado. Mira, ya tienen el mal, muchachos. Va, te invito. Nosotros acabamos esta partida, ok. voy a ser un tesoro por si quieren seguirme ya no es que se unió entonces te quedas de ver con campos no ya de qué para lo de colplay ah si pues ahí en el foro solo entra te veo en tu casa me queda igual de cerca por qué le tienes miedo y qué pedo no no le tengo miedo a nada pero pues si te tengo muy cerca no le tienes miedo a nada eres verde así es soy el hombre sin miedo le dicen al dar devil mexicano y no y ya te dieron permiso ya o todavía no se todavía no se arregla ese tema oigan hay de esta y de esta hay necesito ayuda de Luis yo voy a estar trabajando ya jajaja sí sí pero tienes que abogar por mí invita cualquier cosa voy a estar so far away ahora sí so far far away abogar por mí abogar por mí invita cualquier cosa me va a decir que yo te lleve y voy a estar hasta el tú dile por eso tú me vas a llevar de regreso a la casa ah de regreso sí pero ah bueno de hecho buena pregunta tampoco se garantiza tengo que ambos ambos conciertos está La ida como son el problema ya le dices que pues trabajas y la 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 y me voy con campos y lo que quieras y tú me vas a regresar ¿Cómo le vas a hacer? o bueno, ¿cómo le hiciste por ejemplo para para los Foo Fighters? Por ejemplo, ahí me fueron a dejar y pues me fueron a recoger Yo lo voy a dejar en la casa de mi abuela que está cerca de ahí Creo que no es tan chida opción para ver que te dije ay Edad me llevas porque pues aunque no está tan cool O sea, ¿por qué decidí viajar en carro cerrado? Ajá Yo me apoyaría en el pandita Yo lo dejaría en casa de mi abuela que está como, están unas calles de ahí porque casi seguro no voy a alcanzar estacionamiento a esa hora y ya de ahí me movería en Uber yo creo Son un par de calles pero para atravesar el río Churubusco El Uber te va a cobrar como si fueras como si fuera oro O sea ¿Dónde viajarías tu carro? ¿Cerca del corazón? Sí Porque la casa de mi abuela está cerquita Y ahorita Daniel está viviendo ahí ¿Ah sí? Ahí se fue a juntar Sí Y les avise Y les avise Chiva ¿Y fijante ahí en el pedo? Sí Hijo de ese fucking Hay uno allá Está aventando granadas Ah maldita Ah no mames Me están desmaypegando dos carones Están aventando granadas Ah vale Esa misma Está bien Doc Y Hiron sandwich ¿Y quién va a abrir para Maroon 5? Coldplay Ojalá Coldplay No creo que hicieron una banda llamada Motel ¿Quién? Motel Creo que se llamaba Algo se dijo Bueno Todavía ¿Motel? Me decepcionó que la va a abrir a Coldplay ¿Quién va a ser? Carla Morrison ¿A poco? ¿Dónde está? Sí Espero no llegar Llegar después de que ya acabe No mames No sabía eso Lo anunciaron apenas Yo así de ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Habiendo tantas Buenas Ni la damos Ni la damos Ni la damos Buena pero ahí está Ni la damos ¿Y de internacional no traen a alguien aparte de Coldplay? Traen a otro y va a estar Ger Ger No no lo ubico Yo tampoco pero suena mejor que Carla Morrison La vez pasada fue Jimena Zariñada ¿No? Algo así Creo que sí Además tú ya te ibas a venir para acá ¿No ya? En mayo ¿Hasta mayo? Sí Me voy a quedar con mis abuelos allá Sí Sí Me dijeron Andá Yo sí Obviamente Para que vayamos al GNP ¿Qué? 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 ¿Quién están? ¿O qué? Va a estar Gorila Ajá En Querétaro Uy A ver si me dijeron Mira ¿Quién es Querétaro? Si ya vas a estar acá ¿No? Bueno Más que Más que Me cubra mi señora abuela Ah sí Si me abuela sí me cubre Y Brian también tiene boletos Ahí está Entonces A ese sí Jalo sin problemas A ese iba a ir con Adolfín Pero Adolfín No lo veo tan Como con tantas ganas de ir a ese Pregunta ¿Qué día es? ¿Qué día es qué? Eso del GNP No me acuerdo Porque yo llegaría Acá está en mayo Yo llegaría como por el el 12-13 de mayo Algo así es No No me lo 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 Dale un Google A ver Apenas salió lo de Lila Tams GNP ¿Qué pedo? ¿Dónde vamos a hacer? ¿Dónde vamos a caer? No sé Están bien lejos Pulso 2020 Pues aquí en Pueblo Pues quiero F Es el 7 de mayo Yo todavía no llego De mayo ¿A dónde? ¿Qué va a ver el 7 de mayo? Al pulso GNP ¿Y quién va a estar? Gorilas ¿Dónde va a bajar? Aquí Vamos por aquí Y quiero ver a Messie Perinet Y a la nueva integrante de La Garfield ¿A las que vivimos en el Vive la tienda del 2020? Eso Yo Güey Aquí son bienvenidos Si todo está bien Los Los acepto Al fin Yo tengo Yo tengo mi transporte de regreso Se llama Luis Pero va a ser con una tarifa preferencial Digo no tan preferencial Eso ¿Cómo de qué no? No Si solo son en las calles pero pues la fatiga ¿Ya viste el precio de la gasolina? Acá está barata Acá está Bueno y en la pista está como en 21 Aquí está como aquí está 20 Literalmente Ya está más cara acá Sí fue lo que me dijo mi abuelo cuando fui Bueno para acabar te doy 10 pesos para la gasolina 20 y me estoy arriesgando Te alcanza te alcanza para medio litro 10 10 solo son como 5 o 6 calles tampoco 10 pesos Pero más el tráfico La noche ya no hay tráfico ¿Cómo no? Para llegar sí Bueno es que depende la hora Primero el tráfico Ajá De veras ¿Y dónde lo dejaría? No sé Si no tocará ir en Dodge La Dodge O podemos usar la limusina gigante Está más lejos Puede ser una idea ¿Para ir a dónde? ¿Eh? ¿Para ir a dónde? A tu casa Ah Nada más Pues se quedan a dormir güey Es mejor Ah Pero Pero Bueno Si Si Es así Sí Es así Eso sí Ya Lo que me sorprendió es que se supone Bueno ahí en el donde me mandaron la liga que se tardan menos de una semana Sí Depende del centro Pues creo que la la van a mandar a México Obviamente pues no estoy en México ¿Verdad? ¿Hasta México? Johan RQ ¿Cuánto me vendes tu cuenta? ¿Cuánto tienes para ofrecer? Nosotros nos dejamos en dólares ¿Cuánto? Y el dólar está en la alza Unos unos diez mil dolaritos chanzón y podemos hacerte colaborador Pon precio Pon Sí A ver si nos llega Acá de encontrar este mapa Sin compromiso ¿Cuánto traes ahorita para ver? Así de cambio ¿Qué pasó Doc? Me sacó Espérame Ya estoy Oye o si no o sea si es mucho pedo pues igual quieres no transmitimos para que estés ya más como más relax Pues mira ya hice el último arreglo ya si eso no funciona ya me rindo O sea no pasa nada porque estamos chingones Ah Doc ya conseguí el DENTUN gratis ¿En serio cómo lo conseguiste? Se lo pedían amigos Es gratis con que ya perdiste mis mañas No, no, no me voy a pasar su cuenta nada más para descargar el juego El juego lo compró legal Huele a van No, no porque no estoy infringiendo las reglas de Xbox Huele a van dije No, no no estamos infringiendo las leyes él lo pagó van 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 Ahorita también me acordé Game Pass va a dar 30 días para Paramount Plus Ah, nada más lo voy a ocupar para ver Halo Qué chingada hay quien lo quiera Ah, porque para Halo Nada más para Halo Después de eso lo cancelaré No, nada más va a salir en eso Sí Puta Yo sí lo voy a tener que ver pirata porque no voy a ver Paramount Plus Pues dile al doc Que te den prueba gratis Sí, güey pero ni gratis quiero esa chingadera Bueno Dile al doc que te dé su código gratis del Paramount Plus del Game Pass y ya Pero tampoco él no la va a ocupar No sé Pregúntale No, tú estás amarrando navajas Es como calabaza Uy, tranquilo ¿Qué pasa con ustedes? Que vienen muy Yo te atento de que puedas conseguirla y me mandas por un tubo Yo lo voy a bajar Ah, hablando de yo no he bajado Spider-Man ¿No lo has bajado? La voy a bajar a pena Y sí la quiero ver en inglés porque la vi dos veces en español Sí, como que está medio chifita Qué asco, güey Sí está chido en inglés, eh Oh Yo no la voy a bajar en inglés Yo no la voy a bajar porque ya estoy esperando a que me llegue en Blu-ray ¿La compraste para Blu-ray? Sí Oh, no sabes O sea, no sabes que todo existía eso de Blu-ray Sí Pues en Blu-ray va a venir todo lo chido bueno, las escenas extras también en descarga gratis Ah, bueno eso no lo he encontrado No, pero sí en serio También lo va Es un muy buen servicio un ratito Bueno, también aplicamos los que en unos cuantos días va a estar en HBO Max Spider-Man Ah, de veras No voy a parar Ah, sí se va a estar en HBO No entiendo ¿Eh? Primero primero va a llegar el 17 y después llega Spider-Man Pero también va a estar en Prime por ahí a la renta pero en Prime Ah, bueno Bueno, en HBO va a estar gratis con tu suscripción de 79 74 pesitos Bueno si la agarras es al inicio ¿verdad? Tal vez somos un montón Véndeme tu cuenta mano Sí, ya te dije o pues ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto ofreces? No es mamada de 10 mil dólares para arriba hablamos de buen negocio ¿Cuánto ofreces? Ni que tuvieras ni que tuvieras skin exclusivas Oh, vale es ver cabrón Negocea tú un chicle ya Ah, Johan Lickström Bueno, suspéndete Órale Ahora no te diré nada el día de hoy Voy a te dejaré ser feliz Aguas atrás Vaya Por fin pinchería Eh, pues si no me contestas muy agresivo Uy, uy ¿Te aclaro de gratis? Ah, bueno ¿Te aclaro de verdad? Estoy súper respetado, güey Ah, me mataron Y no tengo vida Uy, güey Ya estoy Se me hace que la Kat Roday ya tiene novio, güey ¿Por qué? Porque en su Watts aparece con un güey y su estado tiene un corazón, güey ¿Tienes Watts? Ya me iba a Pues sí, pendejo Yo tengo al campus en Watts ¿Qué clase de persona crees que soy? ¿Crees que es salvaje el campus? Ay, déjame ir por un softful que compré que me llevaron al trabajo ¿Sofful? Ajá Son yogurts muy ricos Tampoco hay uno que bueno, nunca lo puedo es lo de Yakult, ¿no? Ajá ¿No te gustan el Yakult? Ahí hay verible y en en comible Sí ¿O te gustan trozos? De puta y de Sierra de Tepoztlap Aerica de Acá ¿Trabajas panda? ¿Trabajas panda? No está whole ¿Quién se sale? Estabas en el menú Porque no cargaba Mira, es este Este es natural, según Dice, lo malo en este tiempo de lluvia Es que la entrada sobre la autopista Se inunda Y se pone de pelo Te reciben y te cargan de volada Excelente servicio Atención calidad Y tú, este es excelente ¿De qué hablas? De una de las reseñas del sitio que pusiste Ahí es donde trabajo, Campos ¿Ese es tu lugar de trabajo? Ajá A ver Oye, en la vista Sería de boas que en la vista así de calle Se viera así como el panda No hay nada alrededor Bueno, solo industrias Ay, ¿cómo no? Dice, tortas tepoztlán ¿Tortas tepoztlán, güey? ¿Tortas tepoztlán? No, 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 no Sí, pero sí, sí, me lo doy, Levia Y en el canto de tu trabajo hay Cocina Económica Doña Tere Cocina Económica La Poblanita Y tortas tepoztlán Yo pensé que decíste Tortas Doña Pelos Está hasta el fin del mundo Un clásico Ah, mira, está abierto Ah, mira, está abierto la cocina económica ahorita No es malo, sin embargo, el servicio es lento El personal tiene una atención como si estuvieran haciendo un favor Y no ofreciendo un servicio En teoría es comida de tres tiempos Sin embargo, en esta primera visita emitieron la sopa Pero de todas formas se cobró Tuve que darme cuenta en el camino comida para el lugar Para que al regresar me dijeran que se les había acabado la sopa Y por eso solo me habían completado dos de tres Una experiencia inicial mixta Puntos buenos, pero en general una mala experiencia Por la cual la pensaría dos veces para ir en una segunda casa Ah, mira, qué Cómo hay mamoncitos que ya toman el tiempo para redactarlo, ¿no? Y lo peor es que paró Una fondita Una vez que entras ya no sales Un chico en medio de la nada, güey Te lo voy a pintar de dos Hay que tomar, no hay nada, güey Eso es lo que hay De hecho Es cierto, también la otra cocina también está abierta hasta las seis de la mañana Hay una posada por ahí Se ve interesante O sea, literal, eso ya es como en la carretera Sí Es el libramiento sur O sea, está hasta la carretera Tu amiguita la que te ayudó ahí Ella vive por ahí Sí, ella vive cerquita de ahí ¿De qué? Yo soy 132 No, no se acuerda de empezar No No eran 43 Nos faltan 43 No, pero va por ahí Cuando eligieron Cuando estaba en campaña presidencial Enrique Peña Nieto Este Una vez fue a la A la Ibero ¿Dónde fue? Y que Que le empezaron a gritar así Venga, toma Y se escondió en un baño, güey Y eran 131 güeyes 131 estudiantes Entonces, en apoyo era Yo soy 132 Aunque también lo hubiera estado ahí También lo hubiera mentado a la madre Peña Nieto ¿No? Era eso Ah, sí, 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 me acuerdo Ah, maldito tiburón Ay, no, 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 no creo que es esa cosa Un poquito de reviverio cultural ¿Y la vida, Jaula, no está viendo? Galleta Galleta Galleta, ¿eres tú? Ha revivido de entre los muertos Are you there, galleta? Bueno, yo único que sí por ese que está Está bien muerto, así, pero bien muerto. ¿El Uriel? El Uriel. Ay, ¿cómo están en sus historias? David de Saúl ahora le gusta el stream. ¿Qué pasó, campichas? Que no tiene mucho que me pase un stream de acá. Y me contó que había visto a Uriel. Se le había pedido un dibujo. ¿Uriel? Sí. Saludos, muchachones. Saludos, galleta. Saludos, galleta. Saludos, galleta. Disculpa la calidad del centro. Hoy no es el día. Hoy no. Ah, me me escondió. Pero bueno, aquí seguimos. Hay una por la espalda. Hola, Beto. Está Betito en Twitch. ¿Qué onda, Beto? En YouTube. En YouTube. ¿Qué onda, Beto? ¿Qué opinas de mi nuevo look? ¿Qué onda? No, no. ¿Qué onda? Lo que pasa es que sigue vivo Uriel, es uno de uno, su leyenda perdura, no lo he visto. Su último estudio está muy graciosa. Mientras, sigue vivo. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a estallar como esta patrón. Hasta le contestó por Whatsapp a Beto, el Uriel. ¿Ah sí? Ah, sí, sigue vivo. A ver, ¿qué más? Vamos a escribirle. Miriam, sí que está sorpresa del día. Uriel. Convénsalo a que se conecten. Para que se echen alguna de sus historias. Con el querido Uriel. Los stream ya no son nada sin ti. ¿Cómo has estado, Betito? ¿Qué cuentas? Le hablé el 11 de mayo del año pasado. ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Cómo has estado? De la vergui, pero vivo. De la vergui, pero vivo. Chingos de chamba. Maldita chamba. Maldita chamba. Con mis vecinos son otro nivel. Ya nunca nos dijo qué pasó con los vecinos. A ver, si ya hay de mano. No me acordaba de eso. El güey de la familia es militar. Es, ¿qué piensan? Como el chamba ya me ubican como el güey de la familia disfuncional. Esas historias se me dicen contar Ya le mandé un mensaje A ver si contesta El juez de la familia disfunciona Es que cagada ¿Dónde cagó? ¿Tú cómo estás, Betito? ¿Qué tal te trata la vida? ¿Qué tal te trata la vida? Metirri, metirri, metirri ¿Por qué hay uno ya ahí? No, 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 pero por esto Voy a hacer una tarea Voy a hacer unas planas ¿Te soy sincero, Campos? No sé quién es No mames, yo era del freloj, Tim, güey Es que yo no lo recuerdo de ella Yo, yo, yo A la Cubico Vienes a la A la Liz Mundo Ah, sí, es cierto Sí, es cierto Bueno, ya la conoce Yo no sé si la conoces Ya, ya, ya me acuerdo Te digo A la Cubico Vienes a la Liz A la Liz Siempre he trabajado con FedeLobo ¿Y era del FedeLobo, Tim? ¿Se la convierte el FedeLobo? No creo La verdad es que el FedeLobo es un caballero con su mujer Sí ¿De dónde está? No te preocupes, Galleta De los Del Team FedeLobo original que queda es este Puso, pújame, ¿eh? Es que yo no lo recuerdo Puso en el YouTube Ah Del FedeLobo, del FedeLobo, sí, que quede De los originales es Fede, Nadia El, este El Memo Y la Liz Ahora ya no sé de qué hablan ustedes Hijo de P De los Del Team FedeLobo Cosas de chavos No lo entendí Ahora ya no sé de qué hablan Lo mató De los Del Team FedeLobo Muere, perro ¿Quién me viene a salvar? Sí, perdónanos, Galleta Estamos valiendo verde hoy Pero te puedes pasar al Facebook morado No, pues están en YouTube Están en YouTube Es que es lo más fácil ¿Qué? Porque Twitch No, bueno, perdón Ya cagué Creo que esa red No todos la tienen Pero se puede meter Sin tener cuenta Sí Pero no, ya no En donde quieran En donde quieran Es igual Oh, rayos Ay, güey Sí, minche Minche Sonaste muy así Ah, no man Yo por nombre No me las aprendo Pero Te digo que la ni Que conozca por nombre Es esa la Liz Pero o sea Sonó chistoso Son así Como que No vale la pena Prenderse su nombre Solo Solo Con que las Tenga bien ubicadas Exacto Eso es bien Oye Se super trabó El tema Así Y pasmado Dice el Galleta Que él sí tiene El moradito Porque viene A Auron Eso El señor A Auron Al viejo sabroso Como le dicen Eso Señor A Auron Al viejo sabroso ¿Qué dicen? El viejo sabroso ¿Así le dicen Viejo sabroso? ¿Sí? Sí Qué grado Le dicen Viejo sabroso No sé por qué Pero le dicen así Si te metes A uno de sus streams Cuando le dan Siempre le dicen Hola viejo sabroso ¿Cómo estás? Qué grado No en serio Fuera de